¿Cómo va a ser los operativos frente a estas fechas de diciembre en donde se va a mantener esta carga vehicular? Vamos a mantener recorridos en todas las avenidas principales, como lo venimos haciendo. Vamos a reforzar todas las avenidas principales, que es donde más carga vehicular tenemos, tanto en lo que es la López Portillo, que es la entrada de Mérida a Cancún, como lo que es el Boulevard Colosio, tanto de entrada como de salida, porque sí tenemos mucha carga vehicular que entra y sale de Cancún. Hace unas horas hubo un accidente en la entrada de Cancún, en el Boulevard Colosio. Si nos podría compartir más detalles. Sí, efectivamente, fue un accidente lamentable. Un vehículo Honda City iba de Cancún a Playa del Carmen haciendo su tránsito vehicular y se sale de la vía, se estampa con un señalamiento y posterior brinca el sentido contrario, que es de Playa Cancún, y se encuentra con una Urban del Servicio Público de Turismo. Ya se hizo el retiro de... ya la Fiscalía hizo su trabajo, ya retiró todo lo que es, tanto los vehículos, ya se liberó la vía. Ok, ahorita tenemos una problemática en la Avenida Colegios. La mayoría de los conductores que transitan por la Guayacán y Colosio hacen el desahogo por esa avenida. Tenemos varias, son cinco calles de conexión que tenemos ahí, que pueden ser utilizadas, pero no sé cuál sea el tema, únicamente están tomando lo que es la Avenida Colegios. Ya por parte de la Dirección de Tránsito hicimos unos flyers de información para que nos ayuden a que se divida el tráfico y no nada más congestionemos esa avenida. Hicimos un circuito que se fuera a dar el retorno a un retorno que hicieron en medio del camellón para que no retornaran ahí mismo y no se hiciera un cuello de botella. Entonces hicimos un dispositivo vial de tal manera que todo fluyera y eso nos está ayudando para que todo se desahogue. Pero sí la carga vehicular subió, aumentó, por el tema de que ya la Colosio ya está terminada, ya todo el mundo quiere tomar la Colosio y ya el boulevard Cuculcán, pues ya todo el tráfico que transitaba anteriormente allá, pues ya se incorporó nuevamente a la Colosio. Esa es la carga vehicular que se ve en la mañana y es por eso que le pido a todos los ciudadanos que transitan por esa avenida, pues que se dividan, que no nada únicamente ocupen los colegios para conectar a la Colosio, sino que también puedan ocupar las otras avenidas.